Ahora que movimos los rieles del chasis, tenemos un poco más de espacio para poner las ruedas grandes. Hay que trabajar mucho para hacer que encaje, en especial cuando colocas algo nuevo en una carrocería antigua. Todo debe estar bien alineado. No puede haber roces ni huecos por donde pase la humedad o que algo gotee. Esto está yendo bien y espero que quede perfecto. Acá están las dos piezas. Hice la infraestructura. Esta es la parte interior y esto es lo que cortamos de la rueda de fábrica. Esto es un poco más ancho para acomodar la rueda nueva con el neumático. Estas son las cubiertas de las ruedas. Nosotros fabricamos las nuestras. Son de 45 centímetros. Las pulimos con esta máquina para que tengan fuerza y se suelden juntas y así estarán listas. Ahora podemos probar cómo encaja. Veremos cómo entra. Está lista para ponerla. Ahora la soldamos y esto completa el hueco para la rueda. Hazlo. También suelda acá atrás. Listo. Mira esto, viejo. Se ve muy bien. Mierda. Se ve muy bien, viejo. Sí. Mira esto. Mira esto, Farron. Oh, muy bien. Seguí a lo, viejo. Mira este color, viejo. Luce bien, ¿no? Sí, es muy bonito. Mira esto. Mira el cubre válvulas. Acá lo tienes, viejo. Es todo tuyo, amigo. Ya puedo armarlo, ¿no? Ármalo. Eso es. Lo armaré. Lo armaré. Estoy girando el motor. Hago girar el árbol de levas para ver si funciona de la manera correcta. Si no, estaríamos en problemas. Marqué la parte de arriba de la válvula con un cuadrado pequeño. Los rodillos se mueven sobre las válvulas. Muchas veces la gente usa varillas como esta. Cambiamos las cabezas y el árbol de levas. Aunque no cambies las cabezas y solo cambies el árbol de levas, debes revisar bien la presión. Es importante revisarla. Cada vez que cambies algo, cambiará la presión en alguna parte. Tiene que ser igual, pero puede haber fallas de fábrica. Pueden ser mínimas. Hay que mirar bien. Con atención. Y el rodillo tiene que quedar en el centro. Si estás sobre un borde o sobre el otro, pierdes caballos de fuerza. Si quedas sobre un costado, perderás potencia y dirección. Así que querrás que quede en el centro, justo acá en el centro. Tendrás problemas si se sale del borde. No puede estar muy corto o muy largo. Si se va hacia un costado o para el otro, se romperá el rodillo y perderás esa válvula. Tendrá poca potencia y puedes tener muchos problemas. Si cambias algo en el tren de válvulas, revisa que quede bien colocado. Bueno, es fácil de hacer. Puedes hacer una marca, correr la secuencia y no tendrás ningún problema. Lo que hicimos con la defensa fue ponerla un poco más adentro. Vemos cómo queda. La cortamos. Está más angosta. Estos soportes irán dentro de los rieles del chasis. La cortamos para poder ponerla más adentro. Medio centímetro, un centímetro, hace la diferencia. Queremos hacer todo lo que podamos para que el auto se vea bien cuando hayamos terminado. Listo. Esto encajó muy bien. Es mucho trabajo, en especial hacia el final. Verás un auto acá y verás este auto al lado y entenderás. Farron está trabajando muy bien con el motor del GTO. Queremos poner esto en el chasis para poder empezar a trabajar en la transmisión y en el sistema de escape. Queremos que el chasis tenga la altura correcta y poner la carrocería. Para ser honesto, ya estoy listo para encenderlo. Ya quiero ponerle gasolina para ver si funciona. Sí, señor. Bien. Prepáralo. Lo colocaremos. Hagámoslo. Pondremos la parte de atrás en el GTO. Debemos cortar, ajustarlo y soldar todo de nuevo. ¡Oh, sí! ¿Qué tienes acá? Pondremos unas ruedas más grandes y para acomodarlas tenemos que cortar la parte de atrás. Acá mide 6 milímetros más que allá. Es un proceso largo. Muchos piensan que solo hay que poner ruedas más grandes, pero no es así. Cortaremos 9 centímetros y medio de cada lado y... Eso hará que este eje sea más corto. Luego pondremos esas ruedas grandes cuando encajen en el auto. Ya medimos y marcamos. Cortaremos y luego soldaremos. Ya no hay vuelta atrás. La parte trasera del GTO está quedando muy bien. Ahora es más angosta. Montamos la suspensión, pusimos los amortiguadores. Estamos listos para colocar las ruedas y tendremos un chasis que rotará. Soldemos esto y... Pongamos los soportes. ¿Quieres? Ok. Joe diseñó unos soportes y unas abrazaderas. A ver, los cortaré y luego los soldaremos para que queden debajo de la barra cruzada. Entonces esto estará listo. Lo sacaremos de la mesa del chasis, lo pondremos en el piso y le pondremos la carrocería. Ahora estamos haciendo los soportes. Lo que hacemos es poner los soportes para los amortiguadores acá, en esta barra cruzada. Esto determinará lo que harán en el piso y la cajuela. Fabricaremos el piso alrededor para acomodarlo. El motor está completo y listo para poner en el auto. Atornillamos la transmisión, lo pondremos en el chasis. Es fácil cuando no hay carrocería. Me pone nervioso ponerlo en un auto recién pintado, deslizarlo así, pero es la manera de hacerlo. Lo ajustaremos un poco. ¿Lo bajo? Sí, listo. Pusimos el motor, luego pondremos la carrocería, revisaremos el juego del eje propulsor y pondremos el tubo de escape. Mejor sigue con tu trabajo, Farron. Un GTO 69 tiene manijas grandes en las puertas. Ahora estoy por cortar el hueco para las manijas. Creo que pondremos una línea hacia abajo como tiene el GTO 69. La línea estará en la manija de la puerta y nunca la verás, a menos no a primera vista. Tienes que estar a un metro para ver la manija. Si no estás tan cerca, no podrás verla. Son prácticamente invisibles. Estas manijas son instaladas al ras de la superficie. Las montaré acá y quedarán increíbles. Encajan perfecto. Ahora estoy instalando la columna de la dirección acá. Estoy viendo dónde está el centro para que cuando la coloquemos no se vaya ni para un lado ni para el otro. La alinearé con el asiento y con el cabezal para que tenga el ángulo correcto. Luego, taladraré un hueco y terminaré. Tendremos una columna de dirección. Justo acá. Luego pondremos el tablero acá y veremos por dónde sale esta columna. ¡Cambio! No.